Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Chivas vs Tigres. Cuando y donde juegan horarios y donde ver el partido reprogramado de la jornada 9 de la apertura 2022. Los integrantes del primer equipo del rebaño sagrado tendrán otra muy breve semana de apenas dos días para prepararse en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle. Con miras a este inmediato compromiso frente a los regiomontanos en el gigante de Zapopan. Con la misión de sostener esta racha positiva que los mantiene en la zona media de la tabla de posiciones y con aspiraciones de meterse a la liguilla. Ya sea de forma directa o por la reclasificación. Ricardo Cadena, director técnico de las Chivas, contará con casi todo su plantel para este encuentro reprogramado de la novena fecha. Tras mantener en la enfermería solo a Jesús Molina y al descartado José Juan Macías. Los rojiblancos llegan a este partido tras la épica victoria 1-0 sobre Puebla con un golazo magistral de Alexis Vega. Tigres por su parte viene de caer 0-1 en casa ante el Club León. También el sábado por la jornada 14. Cuando y a qué hora será el partido entre Chivas vs Tigres. Chivas de Guadalajara y Tigres se enfrentarán este martes 13 de septiembre por la reprogramación de la jornada 9 de la apertura 2022 de la Liga MX. En el Estadio Acrón, a las 21 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Donde ver en vivo el Chivas vs Tigres. El encuentro entre Chivas y Tigres se podrá ver en directo tanto por la televisión como por internet. La opción de verlo en la web es Chivas TV, el servicio del rebaño. Mientras que las alternativas para verlo por televisión son mediante TUDN o TV Azteca. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.